Ella es Mafalda. Nació en Argentina en septiembre del 2012. Con Bambino son los fundadores de mi criadero. Si tuviera que describir a Mafalda, no podría dejar de mencionar que es la mejor mamá del mundo. Todo el tiempo cuidando de sus cachorros. Siempre entre sus hijos hay uno o más que nacen con alguna manchita. A esos yo les llamo los mentirosos, porque de adultos todos, todos se convierten en totalmente blancos. Mafalda ya cumplió seis años y me ha parecido que es el momento oportuno para esterilizarla. Las razones para la esterilización son principalmente de salud, prevenir infecciones uterinas y cáncer de mamas. Pero lo más importante es porque Mafalda se merece una buena calidad de vida en sus años de adulta. El día de la operación, Mafalda y yo estábamos bastante nerviosas. Actualmente Mafalda ya está totalmente recuperada de su operación y hoy día vamos de paseo. Iremos a visitar a unos amigos que no vemos hace algún tiempo. Mafalda, además de ser muy inteligente, es muy amistosa, así que se deja acariciar por los ancianos a los que ella irá a visitar de ahora en adelante a lo menos dos veces a la semana. Está comprobado que la compañía de las mascotas trae múltiples beneficios a la salud de las personas enfermas y de los adultos mayores. Si te gustan los perros, compartimos un mismo amor. Suscríbete a mi canal y todas las semanas hablaremos de perros.